Voces en Contacto presenta La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto ¿Cómo están amigos y amigas? Le agradecemos por seguir en sintonía de la emisión de hoy de Voces en Contacto Llegamos al segmento de la entrevista Ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre el Día de las Mujeres Rurales Y el aporte de este sector de la población salvadoreña a toda la dinámica de nuestro país La importancia que representan las mujeres en este sector Vamos a dar la bienvenida hoy a Juventina Ramírez Ella es presidenta de Criptes Y Azulma Hernández, vicepresidenta también de Criptes Ambas parte de la Alianza por los Derechos de las Mujeres Rurales ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenida a este espacio de las radios comunitarias Muchas gracias Gracias, buenas tardes Bueno, y vamos a hablar sobre los aportes, decíamos, de las mujeres rurales Pero antes hablemos sobre la situación en la que se encuentran ¿Cómo estamos en El Salvador? ¿Cuál es la situación que viven las mujeres rurales en el acceso a sus derechos, la garantía, el respeto? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes Pues, como decíamos, verdad, somos parte de la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales Y este día, pues, nos pronunciamos demandando algunos proyectos o programas que han beneficiado a las mujeres y que actualmente no se están visibilizando Decirles, pues, que desde Criptes, pues, estamos haciendo la labor para que las mujeres rurales, indígenas y campesinas conozcan sus derechos Pero a la vez que exijan que se cumplan esos derechos También estamos trabajando otras demandas Bueno, están definidas otras demandas, como lo es el acceso a tierra Sabemos que mañana es el Día Mundial del Alimento, ¿verdad? Y quienes garantizamos la alimentación en los hogares, en las zonas rurales, somos nosotras las mujeres Y enfocado a eso, también estamos demandando acceso a tierra para las mujeres Porque la mayoría de mujeres, pues, no tienen tierra para cultivar Y todavía, en estos días, la mujer no se visibiliza como mujer productora Sí, justamente ese es uno de los puntos centrales, ¿no? ¿Cómo se define o cómo se reconoce a las mujeres rurales? ¿Cuál es la situación en este sentido, juventina? ¿Cómo podríamos definirlo en el país? En 47% de mujeres trabajan en la parte de la agricultura Y realmente allí, este, no es reconocido, este, salarialmente Ellos ya trabajan en la parte, este, el trabajo en la tierra Y es algo que, que el mismo gobierno no reconoce el esfuerzo del trabajo que hacemos las mujeres de la zona rural ¿Cuál es este aporte que están dando? Ya usted señalaba, bueno, el aporte a la alimentación ¿Qué más están aportando las mujeres rurales? Como organización, estamos aportándole en la parte de enseñarle a las mujeres Cómo mantener, este, hacer un huerto en que no tenga un espacio grande Que ellas aprendan a hacer huertos caseros Y al mismo tiempo que ellas también puedan comer sanamente Con, que no tenga químicos los alimentos Entonces, que ellas cultiven, este, lo que se van a, a, a consumir en el hogar Las mujeres actualmente, bueno, siempre hemos sido invisibilizadas Siempre ha sido invisibilizada el sector de mujeres rurales, verdad Se invisibiliza el trabajo, ya Juventina mencionaba, verdad Nosotras las mujeres tenemos una sobrecarga Y no hay una remuneración al trabajo que hacemos como mujeres Aparte de eso, también nos siguen violentando nuestros derechos como mujeres La discriminación está día a día También decirles que, aparte de la sobrecarga También las mujeres, bueno, en el hogar En, en diferentes espacios Las mujeres estamos sobrecargadas Y hablando sobre la brecha salarial Que en El Salvador y en el mundo hay entre hombres y mujeres ¿Cómo está en el caso de las mujeres rurales? ¿Existe acceso a salario para empezar? ¿Y en el caso de que exista es justo? Decir que todavía, pues, falta mucho Se ha avanzado un poquito, pero todavía falta mucho trabajo Las desigualdades están día a día En el caso del empleo, las mujeres somos las que menos oportunidades tenemos En todos los ámbitos En educación, en salud, en empleo Igual, pues, se ve ahí la desigualdad, verdad Las mujeres somos menos pagadas al trabajo que realizamos, verdad Y igual, tenemos menos acceso a esos cargos de dirección también Siempre se visibiliza más al hombre que a la mujer Siempre está en esa brecha de desigualdad Y también las mujeres de nuestras comunidades emigran a la ciudad A hacer el trabajo doméstico Donde no tienen ninguna prestación Este, prestaciones Solo les dan reconocimiento Pero no tienen seguro social Y eso es lo que les afecta también Y estamos en esa apuesta Como organización Que también, este Si son contratadas Como trabajadoras domésticas Que tengan las prestaciones también ¿Qué condiciones deberían crearse Para que las mujeres puedan Tener acceso pleno a sus derechos? Para que las mujeres rurales, indígenas y campesinas Puedan tener acceso a estos derechos Que, como ustedes decían Son invisibilizados, no son garantizados ¿Qué condiciones debe crear el Estado? Primeramente, pues, generar políticas Que beneficien a las mujeres En los diferentes espacios Desde un empleo, verdad Que se generen esos beneficios para las mujeres Y en las zonas rurales también Que lleguen esos beneficios Esos programas directamente Por ejemplo, desde el Ministerio de Agricultura De verdad, se apoyó mucho a la mujer rural Por ejemplo, en incrementarle o apoyarle Con lo que es el paquete agrícola No solo eso, sino que otros proyectos Que van a beneficiar directamente a la familia Pero ahora, pues, habría que ver Si esos programas van a continuar Aunque algunos ya se decidió Que no van a seguir Prácticamente estaríamos retrocediendo Procediendo a lo que se había avanzado En beneficio de las mujeres rurales Sí, y también me gustaría Justo por este tema De las políticas que usted ya mencionaba En temas relacionados al género Ya hablábamos un poco de la desigualdad salarial Pero en el acceso Además de la tierra Que también mencionaban A otras condiciones Que los hombres tienen acceso Pero las mujeres Siguen siendo negados esos accesos ¿Qué más podríamos señalar? ¿Qué otras condiciones Deberían crearse Para que las mujeres Puedan desarrollarse plenamente En su vida laboral Pero también En tener garantizados derechos En general Bueno Desde La actualidad Pues existen dos políticas Que esas políticas Yo creo que tendrían que Darse a conocer más En lo que es las zonas rurales Donde ahí también va El tema de la equidad de género Y el tema de la prevención De la violencia Nosotros hemos visto Que desde la institución Nosotros estamos haciendo esa labor Que las mujeres se visibilicen Que las mujeres conozcan Estas políticas Que van en beneficio de ellas Pero en muchas comunidades rurales Estos instrumentos No llegan a conocerse O sea Más también Dentro de los diferentes ministerios También que se promueva El tema de género Por ejemplo Nosotros como Alianza De Mujeres Rurales Se ha trabajado Una política nacional de género Que es un instrumento Donde va reflejada Toda la problemática Que tenemos Las mujeres rurales Indígenas y campesinas Pero con este nuevo gobierno Pues ahí está ese instrumento Que tenemos que hacer La lucha La incidencia Para que ese instrumento Se ejecute Pero también Que nosotras como Alianza Seamos el ente rector De darle seguimiento A esa política Pero también Que se asigne un presupuesto Para ejecutar Esas acciones Que están en beneficio De las mujeres rurales Vamos a hacer rápidamente Un breve corte comercial Al volver Vamos a hablar un poco Sobre esta propuesta De política Y acerca De la organización Comunitaria Y la participación De las mujeres En eso Su importancia Amigos y amigas Ya volvemos con más En este espacio De entrevista De Voces en Contacto De lunes a viernes De 5.30 a 6.45 de la tarde Sintoniza por esta emisora comunitaria Tu revista informativa Voces en Contacto De lunes a viernes De 5.30 a 6.45 pm Sintoniza por esta emisora comunitaria Tu revista informativa Voces en Contacto Continuamos con más En la entrevista De Voces en Contacto Amigos y amigas A ustedes Muchas gracias Por acompañarnos A través De esta radio Asociada a Arpas En el 92.1 Del FM A nivel nacional 106.1 FM En el Bajo Lempa Y también En la señal en línea Arpas.org .sb Muchísimas gracias Por estar En nuestra sintonía Estamos conversando hoy Con Juventina Ramírez Y con Zulme Hernández Ellas son presidenta Y vicepresidenta De CRIPDES Y también parte De la Alianza Por los Derechos De las Mujeres Rurales Y estamos hablando Del Día de la Mujer Rural Y los aportes De este sector A la sociedad salvadoreña Ya en la primera parte Pues nos contaban Un poco sobre La situación Que están viviendo Las mujeres rurales Señalaban Desigualdad Discriminación Brechas salariales También Algunas Políticas Señalaban Necesarias Para poder Alcanzar Y garantizar Desde el Estado El pleno cumplimiento De los derechos Para las mujeres Rurales Indígenas Y campesinas En El Salvador Antes de la pausa Zulma Señalaba Esta propuesta De política Que se ha construido Desde la Alianza Y la necesidad De que Desde el gobierno Se retome Para poder garantizar Mejores condiciones De vida Y derechos Para las mujeres Rurales Indígenas Y campesinas Me gustaría Que recordáramos Un poco Sobre Esta política Los contenidos Que contempla Y más adelante También vamos a hablar Sobre la importancia De la organización De la organización De las mujeres En nuestro país Cuéntenos un poco Sobre esto Bueno Decirles que Este instrumento Esta política Nacional De género Se construyó En el gobierno Saliente Donde Como mujeres Rurales Fuimos parte De la elaboración De ese instrumento En ese instrumento Va detallado Todas las problemáticas Las demandas Que tenemos Como mujeres Desde el tema Productivo Hasta el tema Social Como por ejemplo El tema De tierra El tema De asistencia Técnica El tema De salud Educación Empleo El tema De formación Y el tema De participación De las mujeres Todas esas áreas Todas esas Esos puntos Van reflejados Dentro de esa Política Ahora la lucha Que tenemos Que hacer Para que ese Instrumento Le tome Prioridad Desde el Ministerio De agricultura De decirles Que en el Gobierno Anterior Tuvimos Muchas Oportunidades Como mujeres Rurales Se avanzó Mucho No solo En esa Parte Sino que También En programas Sociales Para las Mujeres Desde ciudad Podría hablar Desde ciudad Mujer Los beneficios Que se tuvieron Pero dentro De esta Política Va reflejado Cada uno De los Problemas Que tenemos La invisibilización De las mujeres Es ahí Que para resolver Toda esa Problemática Se necesita Un presupuesto Y que también Nosotras Como mujeres Pues Incidamos Y demandemos Las necesidades Que tenemos Como mujeres Rurales Más o menos Más o menos De cuánto Sería Un presupuesto Necesario Para cumplir Digamos Plenamente Estas demandas Que ustedes Están planteando Bueno Números Exactos No podría Dar Pero ahí Se refleja Toda la Problemática A nivel Nacional Que tenemos Las mujeres Rurales Y ahora Pues hablando De presupuesto Sabemos Que vamos Retrocediendo Para el sector De mujeres Prácticamente No están Dando nada Entonces Es un poco Preocupante Cómo Qué vamos A hacer De aquí Para allá Nosotras Las mujeres Todos esos Esfuerzos Que tenemos Dónde van A quedar Y también Es un llamado Para que Las organizaciones Las demás Organizaciones De mujeres Aliadas Pues podamos Podamos juntarnos Y podamos Hacer una incidencia Para lograr Unas mejores condiciones Para las mujeres Rurales Hablemos Juventina De la importancia De la organización De las mujeres Porque Ya Ya señalaban Ustedes Que esta política Los logros Que como alianza Han alcanzado Han sido Gracias a la organización Cómo se ha logrado Sabiendo que Sobre todo En la zona rural Todavía Las prácticas machistas Y el sistema patriarcal Pues está muy presente Y limitan La participación De las mujeres En procesos organizativos Cómo se ha logrado Promover Desde la alianza Esto Este Se ha logrado En la parte De Como CRIC Estamos en Cinco regiones Y en esas Cinco regiones Trabajamos El enfoque Del trabajo De las mujeres En la organización Y hemos visto Como organización También Este Que las asociaciones De mujeres Tengan la personería Jurídica Y esa Y así Ellas puedan Más que todo Gestionar A la alcaldía Municipal Entonces Y eso Se le facilita Para poder Este Desarrollar Diferentes Este Iniciativas Y creo Que lo Lo más importante De De la organización Es estar Juntas Juntas Este Tenemos En En la región CRIC De Chalate Tenemos Veinticinco Asociaciones Con personería Jurídica Y esto Le facilita Exigirle Al Tanto A las Municipalidades Para que Dejen un Presupuesto Y ese Presupuesto Es enfocado A la parte De la Formación De la De la Parte Productiva Y este Y eso Lo Lo estamos Logrando En esa Región Igualmente En las Demás Regiones Le estamos Apostando Este Ya sea La Libertad Lo mismo Como Hacer Esas Asociaciones Porque A veces Este Se Tienen No se Tienen Todos Los Recursos Y la Incidencia Dentro Del Gobierno Este Central Entonces Pero si Podemos Incidir En Los Gobiernos Locales Y Este Y Eso Es Más Favorable Que Tengamos Esa Esa Ayuda Para Para Seguir En la Parte De La Organización Quisiera Que Nos Contaran También A partir De Sus Experiencias Como Mujeres Organizadas En Este Tema Tan Importante Y Fundamental Para El País Porque Aporte De Aporte Mujeres Rurales Es Fundamental Como Ustedes También Ya Explicaban Al Inicio Cómo Ha Cambiado Su Vida El Participar En Estos Procesos Y La Vida De Las Mujeres Con Las Que Están Trabajando En Estos Territorios Que Ya Juventina Nos Contaba Bueno Mencionar Que La Parte Más Fuerte Que Tenemos Como Organización Cripte Es La Organización Y No Hay Desarrollo Y Creemos Que La Organización Para Las Mujeres Es Clave Es Clave Para Que Ellas Conozcan Sus Derechos Para Que Ellas Se Desarrollen Para Que Ellas Se Forman Pero Lamentablemente El Sistema Patriarcado Las Limitantes Que Las Mujeres Tienen Para Organizarse Todavía Están Latentes Hay Muchas Mujeres Que No Se Organizan Porque Los Esposos No Dejan Por Procesos Tanto En Los Hombres Porque También A Los Hombres Hay Que Capacitarlos En Esta Parte Para Que Ellos Se Organicen Pero También Es Importante Que Las Mujeres Participen Pero También Que Participen En Esos Espacios De Toma De Decisión Por Ejemplo Las Mujeres A Mujeres No Lo Podemos Hacer ¿Verdad? Hay Que Organizarnos Como Mujeres Y Por Un Mejor Desarrollo De Nuestras Mimas Familias Y De Nuestras Comunidades Juventina Cuenta Nuestra Experiencia Mi Experiencia Siempre Me Ha Gustado El Trabajo De Las Mujeres Y Me Ha Ido Formando Poco A Poco En Diplomado Para Conocer Mayores De 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 Los Derechos Y Asimismo Apoyar A Las Demás Mujeres También Que Están Este Que No Tienen Esta Posibilidad De 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 Estar En Un Espacio Este Zulma Mencionó Algo Bien Importante Nosotras Las Mujeres Siempre Este Estamos En Las ADESCOS En Los Comités De Mujeres En Los Comités De Agua Pero Siempre Los Dejan En Los Últimos Espacios No Los Dejan Donde Hay Una Toma De Decisión Y Eso Es Una Lucha Que También Hay Que Hacerla Que No Queremos Solo Esos Espacios De Vocal Donde No Hay Una Toma De Decisión Este Y Como Ir Empoderándolos También Y En La Parte También Que Los Den Un Espacio Y Exigir El Espacio También De Poder Este Este Trabajar En Como En Trabajo Público Y Lo Podemos Hacer Y Así Mismo En Cualquier Organización Este Apostarle A Eso ¿Verdad? Y Este Y Si es La Organización Es Algo Fundamental Y Creo Que Este Somos Somos Más Ordenadas Dicen Las Mujeres Y Los Organizamos Mucho Mejor Para Poder Desarrollar Este Sacarlo De Lo Laboral Y Luego Llegar A La Casa ¿Verdad? Hacer Todo Lo Que Está En La Casa También Entonces Cómo Los Organizamos Y Somos Capaces De Llevar Un Trabajo Y No Descuidar Nuestro Hogar Estamos 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 Casi Finalizando Esta Entrevista Pero Me gustaría Que Enviaran Un Mensaje No Solamente A Las Mujeres Con Quienes Están Trabajando Las Mujeres Rurales Indígenas Y Campesinas Sino A Las Mujeres En General De Todo El País De Las Comunidades Que Nos Escuchan Que Nos Ven A Esta Hora En Esta Transmisión De Facebook Live Un Mensaje Desde Este Trabajo Que Están Haciendo De Organización Que Ya Nos Contaban Pero También De Sensibilización Sobre Los Derechos De Las Mujeres En El País ¿Cuál Es El Mensaje Que Envían Desde La Alianza Bueno El Mensaje Es Para Todas Esos Espacios Donde Estamos Participando Ya Y Que Nos Unamos Para Lograr Hacer Una Lucha En Beneficio De Las Mujeres Rurales Indígenas Y Campesinas Muy Bien Quiero Agradecerles A Juventina Ramírez Y Azul Már Hernández Presidenta Y Vicepresidenta De Criptes Y También De La Alianza Por Los Derechos De Las Mujeres Rurales Por Habernos Acompañado En Este Espacio De Entrevista De Las Radios Comunitarias Y De Voces En Contacto Muchas Gracias A Ustedes También Amigos Y Amigas Le Agradecemos Por Su Sintonía En La Emisión De La Entrevista De Hoy De Voces En Contacto Que Ha Finalizado Voces En Contacto La Revista Informativa De La Red De Arpas Con El Acontecer De Las Comunidades De El Salvador